¡Namasté! Hola, me llamo Paloma, soy de Barcelona, llegué a Nepal en 1998, después de esta vez he estado tres veces más, esta es mi cuarta vez. En total habré estado cuatro meses y medio, tengo una hija adoptada de Nepal y bueno, este país es estupendo, para mí es como mi segunda casa, mi corazón una parte está en España, otra está en Barcelona, otra está aquí en Nepal, no he visto ninguna cosa que estuviera en mal estado después del terremoto, se puede venir perfectamente a Nepal, podéis venir también a comer aquí, que la comida es estupenda, la gente es magnífica y el país es fantástico, podéis hacer trekking, visitar Pokhara y realmente es una experiencia muy gratificante, yo he estado en 30 países y mi país favorito es Nepal y aquí os voy a presentar a mis hijas nepalís, venid aquí, venid, que os presento, Jyoti, Siljana y Guita, una hermana en Cádiz, que ya se las conozco de muchos años de ayudarles en su educación, es una experiencia maravillosa, de verdad que se la recomiendo a todo el mundo, Nepal es un país fantástico, es un país seguro, es un país donde te sientes seguro y es muy barato para los occidentales, o sea que os invito a que vengáis porque realmente vale muchísimo la pena. Yo siempre cuando me vuelvo siempre pienso, ¿cuándo voy a volver? Mi corazón se queda aquí, hemos hecho voluntariado en orfanatos, lo hemos pasado tan bien, los niños te dan más de lo que tú les das, o sea que realmente es una experiencia divina, vale la pena tenerla. Es muy barato el vuelo ahora con Sky Scanner, 564 euros desde España. No dudéis en venir, Nepal os espera, es muy fácil conocer gente, aunque venga solo no hay problema, o sea que es una experiencia que podéis venir en cualquier época del año, porque aquí nunca hace ni mucho frío ni mucho calor, o sea que vale la pena que vengáis. Muy bien.